Esta autoridad electoral, hago un firme llamado a las autoridades encargadas de la gobernabilidad y la seguridad pública para que en ejercicio de sus atribuciones den las garantías para que la jornada transcurra en paz. A las dirigencias de los partidos políticos les llamo a reiterar el compromiso que asumieron públicamente al suscribir el Pacto de Civilidad para que en conjunto con las personas candidatas que han postulado y los liderazgos de sus institutos políticos generen condiciones de armonía y sana competencia entre quienes participarán en la contienda electoral. La decisión soberana de la ciudadanía de Puebla, plasmada mediante su voto, debe respetarse en los resultados, pues la única vía de convivencia pacífica perdurable es el acatamiento irrestricto al orden constitucional y legal que nos rige como vía idónea para dirimir las diferencias de opinión en una contienda política. Salgamos a votar y recordemos que la democracia construye la casa común de un proyecto de sociedad donde todas y todos estamos incluidos y tenemos un lugar y confirmemos que seguimos siendo obstinadamente democráticos. Muchas gracias.